La Asamblea Legislativa conmemoró hoy el Día Nacional de la Trabajadora Doméstica, a celebrarse el último sábado del mes de marzo. Con ese motivo se realizó el Cineforo El Trabajo Doméstico Remunerado y Sus Derechos, actividad organizada por la Comisión Permanente Especial de la Mujer, la Fundación Frederick Ebert Stiftung y la Asociación de Trabajadoras Domésticas Astradómez. Vamos a celebrar en conmemoración o como homenaje a estas servidoras y servidores, porque los hay algunos. Este es una ley que se aprobó en el último año acá en la Asamblea Legislativa y el próximo sábado celebraríamos oficialmente ese primer Día Nacional de la Trabajadora Doméstica. Hoy es una actividad orientada a hablar justamente del trabajo remunerado doméstico, los derechos que son inherentes a este trabajo y a estas servidoras. La Asamblea Legislativa, a través de la Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género, reconoció que todavía queda mucho camino por recorrer en la lucha por la igualdad de derechos de las trabajadoras domésticas. Somos ejemplos a nivel mundial en cuanto a aceptar y visualizar y defender los derechos de las servidoras domésticas, pero ocupamos también que el Ministerio de Trabajo y la Inspección de Trabajo también realice su parte, que es la implementación de esa ley y el cumplimiento para que ellas, además de las obligaciones, gocen de los derechos humanos que tenemos todos los derechos. Representantes del sector, sin embargo, también tuvieron palabras de agradecimiento para la legislación promulgada. La celebración del Día de la Empleada Doméstica se calendarizó en marzo, Mes Internacional de la Mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!